Bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer estos collares que ya empezó el invierno aquí entonces están hechos de fieltro con cinta y cuentas de madera son muy fáciles y divertidos para hacer vamos a empezar para este proyecto vamos a necesitar tijeras una aguja mediana nuestra pistola de silicón necesitamos hilo de pescar un pedazo más o menos como una yarda necesitamos cuentas de madera o de cerámica las que ustedes quieran aquí tengo de madera y también tengo de cerámica ustedes pueden escoger cualquiera de las dos necesitamos pompones yo les enseñe a hacer en un vídeo anterior los pompones ustedes lo pueden buscar estos los hice bien pequeñitos necesitamos un pedazo de cinta esta tiene más o menos como unos dos centímetros o centímetro y medio de ancho y necesitamos fieltro de colores vamos a empezar bueno antes de empezar nuestro vídeo quiero enviarle saludos a fernanda jb que es una de nuestras suscriptoras al canal y que siempre está acompañándonos en nuestros vídeos gracias y saludos fernanda vamos a empezar cortando nuestro fieltro más o menos de unos 10 centímetros y vamos a cortar en un ancho más o menos de un centímetro ustedes saben que yo trabajo bastante al ojo pero ustedes lo pueden medir es un centímetro y lo estoy cortando los dos juntos porque esta va a ser la primera combinación que voy a hacer ustedes pueden mezclar los colores que más les gusten a ustedes y entonces vamos a hacer nuestra primera cuenta de fieltro que va a ser de esta forma vamos a quitarle este excedente y entonces simplemente vamos a girar la así ven para que quede el color y vamos a hacer una espiral de esta manera miren y entonces en la punta vamos a cortar el excedente y vamos a pegar con nuestra pistola de silicón la puntita esta va a ser nuestra primera cuenta ustedes pueden hacer todas las combinaciones y las mezclas de colores que quieran entonces así nos queda que íbamos a hacer otra cuenta una cuenta va a ser de esta forma le voy a poner una gotita de goma de pegamento de silicón y entonces le voy a hacer un giro así y entonces vamos a comenzar a enrollar va a ser similar a la primera pero en el final le vamos a hacer una vuelta distinta entonces ya la tenemos así ustedes la van acomodando escojan los colores que más les guste también esto puede combinar muy bien con su ropa entonces cuando ya la tenemos así de este tamaño le vamos a poner una gotita de silicón en el final así y vamos a comenzar a hacer lo siguiente vamos a doblar una para acá le ponemos otra gotita de silicón en este lado y aplastamos así pegue un poquito ponemos otra gotita de silicón en este lado y vamos a aplastar la así vamos a esperar a que se pegue y entonces vamos a hacer una más en este lado los hilos de silicón que les van quedando ustedes después lo van a retirar siempre el silicón tiende a soltar hilos y entonces en esta parte de aquí simplemente vamos a cortar y entonces nos quedan nuestra tercera cuenta ok vamos a dejarla secar un ratito bueno aquí no desperdiciamos nada entonces estas colitas que nos quedaron de nuestros recortes anteriores las vamos a cortar en cuadraditos lo más cuadraditos posible y entonces esto también nos va a servir para hacer otro tipo de cuenta vamos a hacer las cuadraditos vamos a hacer las cuadraditas así ustedes pueden agarrar de dos en dos para que sea más rápido así y entonces ahora vamos a tener unas cuentas vamos a ponerle otro color para que se vea entonces esto va a ser una cuenta a la hora que la pasemos por la aguja porque nuestra aguja va a pasar por en medio de todas ellas a la hora que estemos formando el collar y entonces vamos a hacerlas así no importa si no pasa por el mismísimo centro de el pedacito de fieltro pero esto va quedando así miren ustedes pueden ponerle los colores que más les gusten no es necesario que esto quede idéntico uno al otro todas las cuentas pueden ser diferentes ese es el encanto de este tipo de collar ok entonces este va a ser nuestro tercer tipo de cuenta y ahora sí vamos a comenzar a armar nuestro collar entonces aquí vamos a comenzar a hacer a usar nuestra imaginación para comenzar a mezclar las cuentas vamos a ponerle un poco ya tengo ensartado el hilo de pescar en la aguja simplemente de uno entonces vamos a comenzar a meter cuentas vamos a mezclar colores aquí ustedes pueden jugar con su imaginación para comenzar a armar su collar estoy utilizando hilo de pescar porque es bien fuerte pero ustedes pueden utilizar cualquier hilo de bordar doble para que no se les desate estos pomponcitos vamos a comenzar a poner el primer pomponcito yo les enseñe a hacer en un tutorial anterior lo hice bien pequeñito y entonces vamos a comenzar a mezclar estas cuentas de madera vamos a mezclar colores esta es la parte divertida de nuestro collar y lo vamos a hacer en el largo que nosotros querramos ok nosotros vamos a hacerlo largo para que se luzcan todas nuestras cuentas y entonces vamos a comenzar a meter la primera que hicimos de fieltro entonces con mucha paciencia la vamos a pasar hasta el otro lado y la vamos a acomodar allí miren a veces se hace un poco difícil porque el fieltro tiene el tejido menudo entonces miren ya vamos armando nuestro collar vamos a seguirle poniendo cuentas de colores estas cuentas son de madera y estas más pequeñitas son de cerámica entonces como ustedes ven pueden ponerle todas las que ustedes quieran y en el largo que ustedes más les gusten miren estas por ejemplo que fue las que amamos simplemente yo lo que hago es que las pongo de esta manera así y las clavo todas juntas eso es y entonces simplemente las voy metiendo de la misma manera que hicimos en el principio y entonces miren ahí nos va quedando una hilera vamos a seguir poniendo cuentas el contraste de estas dos texturas de la cuenta con los pompones le da un look muy interesante a nuestro collar ustedes pueden hacer esto para regalar o para usarlo ustedes mismos es bien realmente es bien divertido y original porque está hecho por ustedes mismos miren yo encontré unos pompones que tienen estas como como unos brillitos entonces también se los voy a pasar y aquí vamos a poner un par de cuentas ustedes pueden ponerle alguna otra cosa que se les ocurra de repente encuentran otro tipo de cuentas que vayan muy bien con nuestro collar y se las ponen sin ningún miedo porque en este collar que es tan original casi todo le va bien entonces vamos a poner se acuerdan que hicimos este vamos a ponerlo tratando de no chocar con el pegamento que utilizamos y entonces vamos a pasarlo Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente le dimos una puntada en la cinta y ya lo tenemos sujeto. Espero que les haya gustado este tutorial. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a mis canales, especialmente a mi canal de YouTube. Y también los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales SF, la Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo canal de Facebook, Maggi Videos Tutoriales. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.